Anilla. Aro que sirve para colgar o sujetar objetos o para tirar o jalar de él introduciendo el dedo en su interior. Pieza comúnmente metálica en forma de circunferencia en la que se imprimen algunos datos y que se coloca a las aves y otros animales para estudiarlos y controlar sus desplazamientos. Faja de papel en forma de anillo que se coloca en los cigarros puros para indicar sus características y la marca o distintivo del fabricante. Aparato de gimnasia masculina que consiste en dos aros de madera de 18 centímetros de diámetro interior sostenidos por dos cables de suspensión que cuelgan de una estructura elevada. El gimnasta debe realizar diversos ejercicios y figura sujeto a las anillas. Suscríbete y dale a like para más vídeos.